Durante la tarde del martes, un ciudadano de la colonia Aguasanta pidió auxilio a los habitantes de la zona, tras darse cuenta que un sujeto había tomado una motocicleta de su vivienda y escapaba a bordo de la misma. No obstante, los pobladores del área interceptaron y derribaron al supuesto ladrón, quien quedó en el suelo frente al Hospital de la Mujer, donde fue golpeado y amenazado con ser asesinado por su actuar, momento en que un equipo de la policía municipal llegó a la escena para ponerlo bajo resguardo, después de que una de las agentes lo golpeara también, por supuestamente reincidir en este tipo de actos.